Un saludo con la clase de hoy, vamos a resolver el cuarto ejercicio de normalización de base de datos cuyo enunciado dice lo siguiente Se tiene una base de datos para gestionar la matrícula de estudiantes de una universidad La base de datos debe almacenar información sobre los estudiantes, los cursos, las secciones de los cursos y las matrículas de los estudiantes Ok, como base de datos inicial tenemos la siguiente tabla, tabla estudiantes, cursos, secciones y matrículas Ok, para el análisis de la primera forma normal podemos observar acá en la tabla estudiantes que esta no cumple con la primera forma normal ya que el atributo carrera podría contener valores multivaluados Por ejemplo, ingeniería informática y administración de empresas, contaduría, etc. Entonces, para resolver este problema vamos a crear una tabla llamada carreras Cuyos atributos van a ser los siguientes Entonces, vamos a escribir id carrera como clave primaria Nuevo de este atributo y le vamos a colocar nombre carrera Ok Entonces, acá ya creada la tabla carrera, acá debemos eliminar ese atributo Entonces, en vez de eliminarlo le voy a agregar aquí el id Id carrera Por el atributo, el id de la tabla carrera Entonces, acepto y ya con esto Ya podríamos decir que la tabla cumple con la primera forma normal Porque no hay valores multivaluados y cada atributo tiene un único valor por fila Ahora bien, para realizar el análisis de la segunda forma normal Fijémonos en la tabla secciones El atributo profesor depende parcialmente de la clave primaria y de curso ¿Verdad? Pero no depende completamente de ella Esto significa que para obtener el nombre del profesor de una sección Es necesario primero saber el nombre del curso Para solucionar este inconveniente, debemos crear la siguiente tabla Entonces, vamos a crear la tabla profesores Y venimos con el atributo Id Profesor Como clave primaria Que agregamos uno nuevo Que diga nombre Y otro que diga apellido Ok Entonces, acá Ya he hecho esta tabla Nos venimos aquí a la tabla de secciones Buscamos el atributo del profesor En vez de eliminarlo, bueno, vamos a editarlo Y vamos a convertirlo en id Id profesor Y con esto vamos a resolver el problema Entonces Ahora sí La tabla cumple con la segunda forma normal Porque no hay dependencias transitivas de no clave a clave Y todos los atributos no clave ya Dependen completamente de la clave primaria Ahora nos queda el análisis de la tercera forma normal Fijémonos en la tabla matrículas Ok El atributo calificación Aquí lo tenemos de último Este depende parcialmente de la clave primaria Id matrícula Pero también depende del atributo id sección Esto significa que para obtener la calificación De un estudiante en una sección Es necesario primero saber el id de la matrícula Y el id de la sección Entonces para solucionar este problema Vamos a crear una tabla Cuyo nombre le vamos a colocar Calificaciones Ok Y cuyo atributo van a ser lo siguiente El id calificación Como clave primaria Agregamos uno nuevo que se llama id matrícula Ahora uno llamado id sección Y por último calificación Que viene siendo una llave foránea Entonces aceptamos Y aquí la tenemos Y la tabla matrículas La vamos a editar Y vamos a eliminar El atributo calificación Entonces ya con esto Podemos decir Que las tablas finales Cumple con la tercera forma normal No hay dependencia transitiva De no clave a clave Y todos los atributos no clave Dependen completamente De la clave primaria Y con esto terminamos El cuarto ejercicio De normalización Hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!